Estimados estudiantes, esta es la asignatura de negocios internacionales. Como bien sabemos, los negocios internacionales se han incrementado en el Perú. Antes, hablar de negocios internacionales solamente era hablar de los minerales que exportaba el Perú. Sin embargo, ahora el Perú se ha convertido en un país exportador de una serie de productos, por ejemplo, alimenticios como la palta. Somos el segundo exportador mundial de la palta. Vemos en esta noticia aparecida en el diario Gestión, como el comercio exterior nos permite avanzar gracias a los acuerdos comerciales que tenemos. Hay que tener en cuenta que en el año 2018 ya se sumaron 91 mil millones de dólares de exportación, según nos comenta la Cámara de Comercio de Lima. Los especialistas señalan que en este año que la TLC con Australia y el nuevo TPP y acuerdos adicionales a la Alianza del Pacífico podrían entrar en vigencia este año, lo cual permitiría que los productos peruanos lleguen a más de 4 mil 500 millones de personas. ¿Sabías que existen las partidas arancelarias? Las partidas arancelarias son códigos numéricos para identificar en cualquier lugar del mundo un producto determinado. La partida arancelaria permite saber si el producto con el que estamos comerciando tiene algún obstáculo para ser exportado o importado. También es importante para hacer estudios de mercado y verificar las estadísticas comerciales. Soy Manuel Díaz Illanes, soy ingeniero agrónomo con estudios de maestría en gestión ambiental y sostenibilidad. Soy especialista en recursos fitogenéticos, diploma en estudios avanzados en ciencias de la vida y del medio ambiente. Soy candidato a doctor en sostenibilidad, director del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Continental, docente universitario y experiencia en exportaciones y en medios de comunicación. Soy egresado de la UNSP, también soy egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido. Gracias.